Gracias por ver el video Y 27 Venga, hasta luego ¡Mariel! 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 Hola, ¿no? Hola ¿Qué, te quedas a dormir hoy? Sí ¿Sí? ¿Y te vienes a vivir con nosotros a Málaga? Debe estaría ¿Puedo llamar? No ¿Mamá? Sí, la Eli Se me quedó en mi casa de Mariana No sé Se irán solo las cinco y media por ahí Vale Vale Adiós Vete, mi madre Hola, Mari ¿Qué tal? Sí Sí, sí, ya está casi todo Vale, vale Sí, nada ¿Puedo llamar a Juan? No 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 Vale, hasta luego Beso Hola ¿Tienes la llave? ¿Fuera? ¿No las quieres? No las necesito No Pues me las quedo Pues bueno Quedar como yo es ¿Dónde vais a meter todas las cajas? Nos las llevará a Belén ¿Te acabará tanta habitación? No sé Tampoco me importa ¿Te ayuda? No No me falta ¿Qué no, tío? A ver si se van ya a dormir A ver Nosotras no, ¿no? Depende Si me entra el sueño Pues sí ¿Estás enfadada? No No, no Solo estoy en mal humor Mi madre lleva todo el día detrás mío Hace esto a lo otro No hay que no raya Qué mal No hay que no raya Supongo que será por su novio Qué mal Qué va a ser qué mal, tío La acaba de conocer, además Cuando lleguemos ya no se acordará ni de cómo se llama Así que... No hay que no me afecta, ya no se ei